El 24 de abril de 2024 10 y 15 pijam hora de Jerusalén, eterna capital de Israel Agradezco al Javino de Punto Breslev poder colaborar semanalmente con Punto Breslev Trayendo esta nota y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí Mi nombre es Joseph Bajukasem por tu vida Shalom hermanitos Que alegría podremos estar conectados con Punto Breslev Que alegría podremos estar conectados con nuestro Javino de Punto Breslev Conectado con Punto Breslev Estar conectado al cielo Nuestro Abba, nuestro padre Estar conectado en Torah Bajukasem Hoy te quiero comentar Hoy te quiero hablar A respecto de Uzi Por seguridad le vamos a llamar Uzi Uzi es un caballero Hablábamos Hablábamos de La gran operación que Israel ha hecho Adentro de Irán Y yo hablaba con Uzi Porque Uzi es un oficial Un operativo En Oriente Próximo Del instituto Más conocido por Mossad Y hablábamos por el éxito De esta operación Porque quirúrgicamente Atacamos Los blancos Los objetivos De los ayatolas Y atacamos Adentro De Irán Irán cuando viene Y habla Es un blaz Y cuando el occidente Habla De Irán Él se olvida Que Israel Es La pequeña Joca Que va a destornar A los Amaleques La pequeña Joca Que va a destornar Joma Esto Comentaba Uzi Y Con alegría En sus ojos Con Su pelo blanco Un hombre De experiencia Porque ha estado En muchos Hogares De hostilidad Como operativo Israel De los servicios De inteligencia Y ello me comentaba Mira Adentro de Irán Tenemos Nuestros Activos Humanos Recupilamos Información Manejamos Drones Y los Destronamos Pero Estábamos A pasar Una mensaje Y la mensaje Es Israel Sabe Donde Cada un De vosotros Se acosta Donde 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 Comen Sabemos Todo A vuestro Respecto Porque estamos Allá adentro Comentaba Uzi Y Uzi Hablaba Sabes Yosef En los Últimos Meses Muchos Países Muchas Organizaciones De Seguridad De Inteligencia Conquerido Burlarse De Mozart Pero Se olvidaron De dos Cosas Primero Somos Únicos En el Mundo Y Somos Únicos En el Mundo Porque Estamos Al Servicio Del Doño De Israel Estamos Al Servicio Del Interno Que Ha Hecho Un Pacto Con Israel Y Su Pueblo Baruch Qasem Y Cuando Uzi Hablaba Y Me Comentaba A Respecto De Esta Operación De Éxito Porque La Operación Iraní Contra Israel Ha Sido Un Fallo Ellos No Tienen Capacidades Primero Porque La Mano Poderosa De Hacem Protege A Israel Y Su Pueblo Y Después Porque Nuestros Gabor Nuestros Soldados Son Los Mejores Del Mundo Baruch Baruch Qasem Y Uzi Comentaba Pasamos Este Mensaje A Ellos En Su Casa En Su País En Su Hogar Los Atacamos Porque Tenemos Información De Todo Y Porque Adentro De Su País Tenemos Capacidad Operativa Mira ¿Cómo Esto Es Posible Porque Nosotros Mossad Estamos Al Servicio Del Criador De Israel Y De Su Pueblo Estamos Al Servicio Del Eterno Que Ha Hecho Un Pacto Eterno Con El Pueblo Jodío Con Sus Hijos Y Con Nuestro Querido Israel Bajuk Hashem Yo Escuchaba Uzi Comentando Todo Esto Con Una Grande Alegría En Sus Ojos Yo Podía Mirar Y Moná Yo Podía Mirar Una Seguridad Y Hay Un Momento Que Uzi Saca De Su Bolsillo Un Papelito Sabes Y Este Papelito Está Escrito Asem Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temerei Asem Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien Hei De Atemorizarme Y Uzi Después Después De Leer Esta Palabra La Telín 27 Me Mira Con Alegría Con La Grande Sorrisa Con Mucha Inmuná Y Me Comenta Yosef No Hay Habido Un Día De Mi Vida Que Yo No Tenga Este Papelito Con Esta Parte De La Telín Y Mi Bofillo Y Muchas Veces Yo Por Mi Trabajo En Líbano En Siria En Muchos Hogares De Hostilidad Que Se Puede Sentir En La Piel Que Se Puede Sentir En Pilo Que Se Puede Sentir En Nuestro Cuerpo La 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 Energía Mala De Los Amaleques Pero En Esos Momentos Yo Siempre Recuerdo Asem Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temerei Asem Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien He De Atomorizarme Y Uzi Me Me Comentaba Me Hablaba El Mundo Y Nuestros Inimigos Se Alvido Que Nosotros Somos El Pueblo Que Ha Recebido Torah El Pueblo Con Quien Asem Ha Hecho Un Pacto Por Medio De Nuestros Patriarcas De Bendita Memoria Nuestra Confianza Primero Está En Asem Es Verdad Que Tenemos La Mejor Tecnología Del Mundo Es Verdad Que Tenemos La Mejor Capacidad Tático Operativa Para Reacción Rápida Y Ambiente De Crise De Ataque De Hostilidad Pero Eso Es Parte Eso Es El Resultado De Nuestra De Nuestra Confianza En El Eterno Porque El Eterno Primero Es Su Misericordia Ero Ha Llamado A Nuestros Patriarcas Y Ha Hecho Un Pacto Y Nosotros Somos Hijos De Su Misericordia De Su Amor De Su Pacto Y Es Esto Que Yo Siempre Hablo A Mis Hijos En Shabbat Es Esto Que Yo Siempre Hablo A Otros Compañeros Ahí De Mozart Es Verdad Que Somos Los Mejores Del Mundo Pero Somos Los Mejores Del Mundo Porque Estamos Al Servicio Del Creador De Israel Del Eterno Todo Poderoso Señor De Hukashem Y Husis Se Borlaba Del Inimigo De Los Ayatolas Han Pensado Que Podrían Destruir Tel Aviv Han Pensado Que Podrían Destruir Nuestro Israel Pero Pero Olvidaron Que Arriba De Nuestra Cabeza Está Nuestro Padre Y Se Olvidaron Que Nuestro Padre Nos Ha Capacitado Con Las Mejores Lejamentas Para Executar Nuestra Inteligencia Nuestra Seguridad Nuestra Defensa Y Es Esto Que Yo Hablo A Mis Hijos En Shabbat Es Esto Que Yo Hablo A Mis Compañeros Y Yo Me Burlo Los Ayatolas Yo Me Burlo Porque Después Horas Después Estábamos Ahí Adentro Ahí Adentro Con Nuestros Activos Executando Operaciones Quirúrgicas Contra Objetivos Definidos Estábamos A pasar Un mensaje Nosotros Sabemos Donde Vosotros Están Y Nosotros Israel Estamos Preparados Para Os Surprender Y Para Os Neutralizar Bajo Gashem Hermanitos Esto Es Posible No Por El Brazo Humano Esto Es Posible Por El Brazo De Hashem Somos Pocos Pero Somos Suficientes Te Recuerdas La Historia De Gideon Gideon Con Pocos Ellos Ha Vencido El Inimigo Contra Centros Hombres El Ha Destronado El Inimigo Muchas Organizaciones De Seguridad Y De Inteligencia Miran A Israel Un Pequeño País Pero Se Olvida Que El Doño De Israel Es El Creador Del Universo Palabras De Huzi Cuando Hablábamos Y A su Momentum Huzi Guarda Otra V Este Papelito Con Parte De Esta Telín Telín 27 Y El Bolsillo Y Me Mira Los Ojos Y Me Habla Yosef Este Papelito Tien Años Y Siempre Estará Todos Los Días En El Bolsillo De Mi Jaqueta Porque Este Papelito Me Recorda Muchas Noches De Trabajo Muchos Días Difíciles Que Yo Sacaba Del Bolsillo Este Pequeno Papelito Y Y Rezaba Y Lo Rezaba Y Lo Rezaba Y El Miedo Salía De Mis Emociones Y Y Me Sentía Seguro Me Sentía Fuerte Me Sentía Capacitado Bajo Qashem Hermanitos Ya he Traído Hoy Las Palabras De Uzi Por Seguridad Le Llamamos Uzi Un Oficial Que Hoy Continúa Como Oficial Operativo De Mossad En Oriente Próximo Pero Ellos Saben Que Su Capacidad Viene Del Cielo Bajo Qashem Amén Salém Bajo Amén Amén Amén